El Espíritu Santo Fuente de Vida, Taquina, Herman Anche, Sefra, Siacuno Señor Dios pasó más atenta y un pa'ichas unches y apalaches Señor Dios pasó más atenta y un pa'ichas unches y apalaches Señor Dios pasó más atenta y un pa'ichas unches y apalaches Señor Dios pasó más atenta y un pa'ichas unches y apalaches Yo ya le dios pa' la vagina, por eso en chisña pañan chis Señoras mamosas, te quenta, te quesonchas de apalaches Señoras mamosas, te quesonchas de apalaches Que son mapas, te quesonchas de apalaches Coceco y mantacocha con sontes, te quesonchas de apalaches Aquí son las pachecas, aquí son los milagres Paisa pata y tachecas, que hay pachacos, piches de chis Aquí son las pachecas, aquí son los milagres Paisa pata y tachecas, que hay pachacos, piches de chis Por medio de este canto un saludo muy especial Para cuancos, siempre adelante con la evangelización Un saludo para Layo por Curaguasi, Huantel por Cusco Hernán Zulca por Puerto Maldonado Cantos y cantos, solo para Cristo Palmas y palmas, solo para Cristo Vueltas y vueltas, solo para Cristo ¡Eso! ¡Vamos con ganas! ¡Párenlas un poco! ¡Todos decimos! ¡Cristo! 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 ¡Aquí, allá! Cristo reinará Aquí, mañana Cristo reinará Aquí, mañana Cristo reinará